hola yo soy Priscila para quienes no me conocen y bienvenidos al atelier miniatura minis cómo están espero que se encuentren muy bien yo me encuentro perfectamente y hoy me quedé pensando mucho y hoy vamos a aprender tres formas distintas en las que podemos poner resorte con nuestra máquina de coser y en especial con nuestra mini máquina de coser si tú tienes máquina de coser normal no te preocupes porque también lo vas a poder hacer y quédense durante todo el vídeo porque a lo largo de este vídeo les voy a dar algunos tips les voy a estar explicando por qué se cose de una manera porque no se cose de otra manera porque luego le salen dudas y si ven el vídeo completo van a poder resolver todas sus dudas antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que youtube te avise cada que subimos un nuevo vídeo en este canal dedicado específicamente a las mini máquinas de coser no te olvides de comentar compartir este vídeo y darme un like desde ahorita ahora sí vamos a comenzar la primera forma que veremos será resorte como extensión vamos a emplear dos telas empalmando los frentes pondremos el resorte en el medio y vamos a coser en recto dejando nuestro margen de costura al terminar vamos a voltear lo que estemos cosiendo y retomaremos pasando otro pespunte a unos 5 milímetros del filito de nuestro proyecto para que en el futuro no se suelte tan fácilmente esta extensión con esta forma puedes hacer los tirantes de bodys braz y accesorios variados o una mascarilla como esta que con los remates tiene mayor resistencia la segunda forma es resorte como pretina en nuestra prenda doblaremos hacia adentro el margen de costura que hemos dejado y doblaremos nuevamente hacia adentro de la prenda dando a la pretina el alto que hayamos determinado que en este caso debe ser igual o mayor al ancho de nuestro resorte vamos a cerrar con costura recta por toda nuestra pretina ayúdate con alfileres para que sea más fácil y consigas un resultado más homogéneo no olvides dejar un orificio en la pretina por donde pueda entrar el resorte para introducirlo fija un extremo del resorte con un alfiler y el otro extremo ponlo en un segurito o en un pasa hilos o pasa resorte pásalo por toda la pretina y cuando juntes los extremos únelos con una costura recta haciendo un remate acomoda el resorte a lo largo de la pretina estirando la prenda esto lo puedes hacer después de unir los extremos del resorte o antes cuando aún no hayas quitado el alfiler y el segurito cierra el orificio por donde entró el resorte con una costura recta y listo ya tenemos nuestro resorte como pretina en el futuro el resorte dentro de la pretina se puede mover y puede llegar a molestarnos para evitarlo en las prendas de ropa con esta forma de poner el resorte podemos pasar de uno a tres pespuntes rectos o en zig zag sobre el resorte ya envuelto para hacerlo ya con nuestra aguja abajo atravesando la tela estiraremos nuestro resorte y daremos marcha a nuestra maquinita para unir todas las capas de tela y el resorte siempre que tengas que detenerte para acomodar tus manos y el resorte no olvides dejar la aguja atravesando las capas además te recomiendo que cuando pases este pespunte procures dejar un poco más corto de lo que pensabas el resorte ya que estos pespuntes sobre el resorte pueden llegar a dejarlo un poco estirado más si la costura es recta esta técnica igual puede ser usada para puños de chamarras, pijamas o sudaderas o bastillas de pantalones deportivos o jeans la última forma es el resorte para ajustar aquí utilizaré este retazo de lino y este resortito en esta ocasión voy a utilizar mi mini máquina jg1602 y voy a poner la costura recta a dos milímetros entre puntadas para comenzar fijaremos con alfileres de donde a donde queremos nuestro resorte y vamos a pasar un pespunte por estos extremos cuando ya tengamos nuestro pespunte hecho vamos a hacer un dobladillo hacia adentro y otro más y vamos a coser en recto por esta parte como ya sabemos comenzaremos con nuestra aguja abajo atravesando nuestras capas de tela y resorte estirando este último y predisponiendo nuestro dobladillo para que nos sea más fácil al coser estiraremos y si necesitamos parar dejaremos la aguja abajo siempre las veces que sean necesarias ya sea para acomodar nuestro dobladillo estirando el resorte o acomodar nuestras manos sin olvidar estirar al coser remataremos hasta el final cortaremos los sobrantes y así quedará nuestro resultado en este lino casi no se nota el froncido pero esta técnica es utilizada en la parte trasera de pantalones para acentuar la cintura o en los extremos de las sábanas de cama aquí también puedes aplicar los pespuntes sobre el resorte con costura recta o zig zag y que tal minis que les pareció este vídeo espero que todas estas formas de poner el resorte las pongan en práctica en próximos proyectos y si tienes dudas respecto a tu mini máquina de coser puedes encontrarme en mis redes sociales del atelier miniatura también tenemos un grupo especial para quienes tenemos mini máquinas de coser ahí compartimos problemitas que llegamos a tener con la máquina los resolvemos entre todos tenemos la página de facebook en la página de facebook me pueden encontrar si necesitan ayuda muchísimo más personalizada si tienen alguna duda respecto a su mini máquina de coser dense una vuelta en el canal porque ahí tenemos varios vídeos que les pueden ayudar en instagram les estoy compartiendo un poquito de los proyectos de costura que hago con esta mini máquina de coser les hago reels algunas cosas de instagram se comparten también en facebook pero pues hay contenido especial por allá en instagram así que vayan a seguir también al atelier miniatura y a sus redes sociales denle apoyo y espero de verdad espero que les haya gustado muchísimo este vídeo que les pueda ayudar muchísimo también y nos vemos en un próximo vídeo o chao